Cucú Cucú pasó marinero Cucú vendiendo romero Cucú le pidió un rambito Cucú 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 no le quiso dar Cucú y se echó a llorar Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un caballero Cucú con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú vendiendo romero Cucú le pidió un ramito Cucú 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 no le quiso dar Cucú y se echó a llorar Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú cantaba la rana Cucú, debajo del agua, cucú, cantaba la gana.